Nora está en contra del sufrimiento de su hija y del delantero del Galatasaray de Turquía. Hace unas semanas estalló un nuevo escándalo en las entrañas de la familia Nara a partir de las filtraciones de una conversación entre los padres de Wanda que posicionan a su esposo, Mauro y Cardi, como el malo en un relato que se contrapone con el buen pasar que tienen hoy en tierras turcas. Cabe recordar que la mediática pareja viene afrontando distintos episodios complejos que pusieron en riesgo un matrimonio que tuvo más tormentas que lunas de miel, aunque luego de la llegada del futbolista al país, las nubes parecían haberse disipado. Bajo ese contexto, salieron a la luz audios de la madre de la conductora, Nora Colosimo en los que alega malas actitudes del delantero del Galatasaray que incluyen la sustracción del pasaporte de la presentadora de Masterchef. En esos términos desde el ciclo de Karina Mazocco a la tarde hicieron pública la conversación. En la misma la madre expuso, es toda violencia que él le hace a ella, no podés encerrarla, esconderle los documentos. El audio dio cuenta del grado de violencia hacia Wanda, ella tenía contrato, tenía que venir a laburar, y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte. Nora Colosimo mostró su malestar con la situación, él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice, vení que no hay problema. Me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos, cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir, ya lo sé. Va a ser un caos de vuelta. Por último el diálogo. Entre Nora y Andrés Nara dejó muestras de una realidad de una pareja conflictiva. Esta pareja está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra, necesitan todo eso, es la verdad Andrés, cerró su relato la mamá de Wanda, claramente preocupada por el presente de su hija mayor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.